Hola soy Alan y en este vídeo vamos a estar aprendiendo a hacer un semitono desde Corel DRAW. Bueno, como saben hace un buen tiempo, mejor dicho hace ya un par de años, subí dos vídeos de photoshop de cómo hacer semitonos, uno para ropa clara y uno para ropa oscura. Entonces dije ¿por qué no muestro cómo hacer el mismo proceso pero con Corel? ya que se puede hacer y los resultados son exactamente los mismos. Así que nada, si les parece arrancamos con este tutorial en el que vamos a ver cómo hacer un semitono en Corel DRAW para ropa clara. Vamos con eso. Bueno, lo primero obviamente es contar con una imagen para hacer el semitono. Yo les recomiendo que sean fotografías o imágenes que sean en blanco y negro para que realmente destaquen y consigamos un buen efecto. En este caso yo voy a estar usando esta imagen que tiene una resolución creo que de 3000 x 2000 pixeles. Es una imagen que está en buena calidad dentro de todo. Si le hacemos zoom vamos a ver que no se pixela con facilidad. Tenemos que ir muy al límite para realmente ver que se pixele. Yo les recomiendo que busquen imágenes de buena calidad más que nada porque si no esos pixeles se van a ver reflejados después en la impresión. Así que traten de buscar imágenes que tengan unas buenas proporciones y sobre todo que no se vean pixeladas a simple vista porque si no después el resultado no va a ser tan bueno. Y lo siguiente va a ser abrir Corel DRAW. Vamos a crear un nuevo archivo tocando control N o desde este icono o archivo nuevo. Le vamos a poner un nombre si quieren semitono y después vamos a elegir las proporciones del archivo que en mi caso lo voy a hacer de 32 x 47 centímetros ya que esa es la medida de la hoja que uso para imprimir los positivos. Entonces le voy a poner esa medida. Ustedes le ponen la medida de la hoja que ustedes usen. Después el modo de color principal CMYK. Le damos ok y ya tendríamos nuestro archivo listo. Ahora toca importar la imagen. Para esto lo podemos hacer yendo a archivo importar y seleccionamos la imagen. Le damos a importar. Hacemos un clic y ya tenemos la imagen o si no la arrastramos desde donde la tenemos hasta el programita y soltamos. Lo siguiente que vamos a hacer es tocar la tecla P para centrar la imagen y vamos a cambiarle las proporciones al tamaño que vamos a usar. Esto es muy importante porque nosotros no podemos hacer el semitono en una imagen que es así chiquitita y después escalarla porque si no, no van a coincidir la lineatura con el yablón que nosotros vamos a usar. Entonces es importante hacerlo de la medida que nosotros después lo vamos a imprimir. En mi caso supongamos que lo voy a imprimir de 40 centímetros de alto. Entonces seleccionamos la imagen, vamos acá y nos fijamos de que esté tildado el candadito para no romper con las proporciones y de alto le voy a poner 40 centímetros. Y ahora sí vamos a convertir esta imagen a mapa de bits. Para eso vamos a seleccionarla. Vamos a ir a mapa de bits, convertir a mapa de bits. En modo es muy importante que seleccionemos escala de grises y esto es lo primero que vamos a cambiar. Generalmente viene en CMYK por default así que lo vamos a pasar a escala de grises para que nos pase la imagen realmente a blanco y negro en caso de que esté en color sepia o tenga algunos otros colores. Le vamos a dar escala de grises. Tramado no lo vamos a seleccionar. Alizado y fondo transparente sí los vamos a tildar. Y acá viene lo más importante que es la resolución. La resolución va a definir que también se va a ver los puntos del semitono. Yo acá en pantalla les voy a estar dejando una comparación de un semitono hecho en 300 de resolución, en 600, en 900 y en 1200 para que vean la diferencia. Como van a notar a menos resolución más pixelado o dentado se ve los contornos del punto. En 1200 la realidad es que se ve prácticamente perfecto y sería la mejor resolución que podemos elegir para este tipo de trabajos. Igualmente esto no es solamente algo estético sino que también van a tener que contemplar que cuanto más sea la resolución más va a pesar el archivo y más recursos de su computadora van a necesitar. Si se fijan acá si le ponemos 1200 vamos a tener que el archivo sin comprimir va a pesar 537 megabytes y si lo bajamos a 300 de resolución va a pesar 33 megabytes. Es una diferencia bestial. Entonces a más número le pongamos en resolución más recursos vamos a necesitar de nuestra computadora. En mi caso le puedo poner una resolución de 1200 sin mucho problema así que lo voy a hacer de esta forma para que los puntos queden bien bien definidos. Así que le damos ok. Vamos a esperar un ratito ya que la resolución es bastante alta y se nos va a convertir la imagen en mapa de bits y sobre todo a la resolución que le pusimos. Como ven acá abajo ya se cambió a 1200 de resolución. Así que lo siguiente sería teniendo la imagen seleccionada crear el semitono yendo a mapa de bits, modo, blanco y negro, entre paréntesis, un bit. Seleccionamos eso. Va a tardar también de nuevo un ratito y nos va a salir una ventana donde vamos a poder elegir en método de conversión el tipo de conversión que le queremos dar. En este caso vamos a elegir medios tonos ya que buscamos hacer un semitono. Intensidad no nos va a dejar modificarlo. En tipo de medio tono acá vamos a elegir el tipo de punto que le queremos dar tal cual como lo hacíamos en photoshop. En este caso vamos a elegir redondeado que es el clásico pero también podemos elegir línea, cruz, cuadrado, el que ustedes quieran. Acá donde dice grados le vamos a poner el ángulo. En este caso está por default en 45. La realidad es que esto es a gusto de cada uno como es un semitono no importa. Así que yo se lo voy a dejar en 45. Después donde dice líneas por acá vamos a elegir pulgadas o centímetros. Eso es cosa de cada uno. Y acá iría la liñatura. Para esto yo primero les recomiendo que vayan a ver mi vídeo de semitonos, de qué es un semitono y cómo elegir la liñatura. Se los voy a dejar por ahí arriba en una anotación. Es un vídeo que les recomiendo verlo para poder entender bien bien cómo hacer este proceso. En este caso yo voy a hacer este semitono quizás en un chablón de 60 hilos. Entonces hay una regla básica que dice que se tiene que poner la mitad de la cantidad de hilos del chablón. Entonces en este caso sería 30. Y también de paso por si no quieren ir a ver el vídeo que se los recomiendo les voy a dejar en pantalla una tablita para que más o menos sepan la liñatura que le tienen que poner en base a la cantidad de hilos que tiene su chablón. Como les digo yo les voy a poner 30 de liñatura. Ese va a ser el tamaño de los puntos de nuestro semitono. Y ya le podemos dar a ok. Ahora va a tardar un ratito y se va a convertir el semitono. Como ven a simple vista se ve horrible pero si le vamos haciendo zoom con la ruedita del mouse vamos a empezar a ver que de a poco se empieza a ver mucho mejor el semitono y como ven acá están los puntos bien pero bien definidos y prolijos. ¿Qué veo de mal que está acá en este semitono que ya está listo? Que el negro no es negro real, no es un negro bien oscuro sino que es un negro CMYK. Entonces vamos a tener que cambiarlo. Lo primero es seleccionar obviamente la imagen y si nosotros tocamos clic izquierdo en alguno de los colores vamos a cambiar el color de fondo. El color de fondo se lo vamos a poner en blanco o en transparente. Entonces yo voy a seleccionar con clic izquierdo el transparente. Y si después tocamos clic derecho en alguno de los colores vamos a cambiar el color de los puntos. En ese caso vamos a seleccionar el negro que como ven sigue siendo un negro CMYK. Entonces vamos a modificarlo desde acá abajo haciendo doble clic, editar color, visualizador de colores y acá vemos que no está en negro puro puro. Entonces vamos a arrastrarlo hasta la esquina inferior izquierda para que quede un negro puro. Le damos ok, ok y ahora nuevamente lo aplicamos haciendo clic derecho. Seleccionamos la imagen, clic derecho y bueno se me salió el fondo así que le volvemos a poner transparente. Y ahí estaría ahora sí en negro puro listo para imprimir o para guardar. Así que si lo quieren guardar para imprimir, en mi caso yo lo mando a una gráfica así que lo que hago es tocar archivo, exportar, lo voy a mandar en este caso al escritorio, le pongo de nombre semitono, elijo pdf, exportar, ok y listo. Ya en el escritorio voy a tener el semitono listo para mandar a imprimir. Como ven ya está listo para mandar a imprimir este semitono a una gráfica o para imprimirlo nosotros mismos. Y para que no quede simplemente en algo digital, ¿por qué no me acompañan y llevamos este diseño a la realidad? ¡Vamos! Bueno, eso sería todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido. Como siempre les digo les voy a estar dejando por acá los dos grupos de Facebook y de Telegram que se llaman Compartiendo Serigrafía. Y también les voy a estar dejando por acá mis redes sociales, las principales, las del taller y al final del vídeo el resto de mis redes sociales. No se olviden de dejar un me gusta, no se olviden de suscribirse y activar la campanita así reciben una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. No se olviden de dejar un comentario y ahora sí nos estamos viendo en un próximo vídeo. ¡Chau chau! ¡Gracias!